¡Suscríbete al canal! Y espero que una vez por todas ya podamos volver a jugar en nuestro estadio, con nuestra gente y con un estadio lleno, que es lo que yo creo que se merecen estos jugadores. Tengo entendido que mañana ya se define el tema, que mañana van a inspeccionar el estadio y ya se da el visto bueno, supongo, para poder jugar el sábado. Aprobación del Estadio El Morro, que vendría a coronar la buena campaña del elenco chorero, con un 78% de rendimiento. No conocen de derrotas desde el pasado 23 de septiembre, cuando cayeron por 3 a 1 ante Deportes La Pintana. De ahí en adelante solo han sido triunfos. Así como estamos, vamos bien. Vamos en alza, cada día se muestra más madurez el equipo, se ve un equipo más consolidado, más seguro, más fuerte en todas sus líneas. Y se está demostrando que estamos rescatando puntos de visita y de lo cual así emoció el equipo, yo creo que ha ganado todos sus partidos. El encuentro por la décimo tercera fecha está pactado para este sábado a las 15 horas. Los navalinos están a la espera de la resolución de las autoridades, pese a que según la programación de la NFP, este se jugará en el Bernardino Luna de Coronel.